En el 2002 yo conocí a esta señora, Romana González, una señora muy tímida y modesta, que me dijo que ella vivía frustrada porque ni la prensa americana, ni la prensa latinoamericana, nadie había registrado este primer secuestro del avión en ninguna parte. Pero lo que más le preocupaba a ella no era que no hubiera salido, sino que ni la justicia de Cuba, ni la justicia de Estados Unidos habían hecho nada por tratar de buscar a las personas, si es que estuvieran vivas, que habían cometido el secuestro del avión de cubana de aviación el 1 de noviembre de 1958. Entonces yo hice, en ese tiempo hice una nota para fin de semana, contando la historia de ella. El avión sale casi en la mitad del vuelo, los secuestradores se paran de los asientos, abren una compuerta del avión, sacan de ahí, se desnudan frente a los pasajeros, sacan unos uniformes, unas armas y dicen, esto es un secuestro, esto nunca ha pasado en la historia de la aviación, nosotros lo estamos haciendo por la revolución, por Castro, etc. Llevamos aquí unas armas y vamos a tratar de aterrizar en un aeropuerto que no era en el elevadero. Los secuestradores trataron de forzar a un piloto, a aterrizar en una pista muy corta de un ingenio azucarero del norte, nororiente de Cuba. El piloto, que era un experto, intentó varias veces aterrizar, hasta que el avión aparentemente se quedó sin combustible, cayó en la bahía de Nipe y allí murieron 17 personas. Recibí seis años más tarde una carta del abogado de una hermana de Ponce de León, uno de los que se sospechaba, el único Ponce de León, era uno de los secuestradores de la violencia. Contramos las primeras referencias a este señor Ponce de León. En efecto, era uno de los sospechosos. El abogado de Ponce de León nos había explicado que él era otro pasajero más, que no tenía ninguna culpa, pero fue un poco cándido en lo que dijo Naif, en el sentido de que las cosas que él describía solamente podían haber pasado dentro de la cabina. La primera historia contando cómo vivía este sospechoso del primer secuestro en la historia de la abogación entre nosotros. A raíz de esto, nos llamó una prima también del secuestrador a contarnos más historias de cómo cuando triunfó la revolución, él bajó de la montaña y alardió de que él había secuestrado el avión. No solamente eso, sino que había matado a Bautista. Martínez, yo soy uno de los sobrevivientes del accidente de aviación del vuelo de Cubana que salía de Miami en noviembre del primero de 1958.